Música Y comenzamos muchachos formalmente el video semanal Con que? Con el Mazda 3 de la mala reparación que les habíamos mostrado en el video pasado Por si no lo vieron pueden ir a verlo para que vean de que se trata Les platico un poquito Este Mazda 2021 me parece Tuvo un golpe, parte del cofre, parte de la fascia, salpicadera De hecho se descuadro de la parte frontal Tenía un golpe interno Lo llevo a que se lo repararon, bueno pues tal cual Nada mas le echaron un primer, pasta, lo lijaron Y tantan Entonces pues acudió a nosotros el cliente pues para que se lo arreglemos Entonces estamos detallando nosotros Ya la parte del cofre Salpicadera, fascia La salpicadera del otro lado también se va a reparar La parte de esta puerta delantera Digamos que el frente completo La parte del alerón también que se lo pintaron en negro Lo vamos a repintar Estamos detallando nosotros Ya desmontamos, en el video pasado les mostré Ya cuadramos, vale? Ya ahorita ya están las líneas en su lugar Y ya vamos a empezar a preparar, vale? De este lado el Ibiza muchachos del removedor Que nos llegó hace dos semanas Ya esta es su tercera semana de trabajo En el cual pues ya Terminaremos de pulir, de abrillantar, de armar Para su entrega, vale? Llegó hace dos lunes Este es su tercero Tiempo de trabajo, le dijimos tres semanas Entonces pues vamos bien Ya se abrillantó Está quedando bastante bonito Vamos a repulir tal vez A brillantar de nuevo Armar Checar Que todo quede perfecto Para la entrega Y de este lado está la tracker muchachos Igual 2021 me parece Muchos piquetitos Detallitos Nada grave Pero se decidió nuestro cliente Pues por un baño de pintura Yo aún estaba así como Un poquito No convencido de esto Por el modelo del coche ¿No? ¿Cómo explicarlo? Siempre, siempre, siempre Pues un carro Con acabado de ensambladora Pues Es el acabado original ¿Sabes? Entonces ya un repintado Pues Obviamente vas a necesitar Un mayor mantenimiento ¿Vale? Entonces La checamos Vimos bastantes detallitos Muy pequeños Así que decidimos Junto con el cliente Pues por su reparación General ¿No? Un bañito Ahí ahorita Mientras les platico Les estoy mostrando Pues todos los detallitos Que le fuimos sacando Entonces pues Próximamente Dentro De la semana Pues les ire mostrando Un poquito también De este trabajo ¿No? Por acá tenemos Accesorios Y unos tacos Del SEAT Ya para irlos montando Y pues nada muchachos Les voy a ir mostrando Quédense Suscríbanse Y ahorita los veo Y continuamos muchachos Trabajando aquí en el taller Les muestro un poquito Ya de los avances Que tenemos Y los carritos Que llegaron De este lado Pues la La tracker Ya como pueden ver Bastante avance En el tema De la De la hojalatería Del matizado En general ¿Vale? Ahí está el cofrecito Que si le sale un detallito Todas estas piezas De este lado Pues traen Algunos detalles Nada grave Pero si muchos Piquetitos Las manijas No las vamos a quitar Las vamos a dejar aquí ¿Vale? Entonces vamos a enmascarar Y pues Un poquito Del trabajo Se los muestro ¿Vale? Para que Ustedes vayan Checando Ya el matizado De forma General De la camioneta De este lado Nos llegó Una Tiguan 2022 Prácticamente Nuevecita Muchachos ¿Qué le pasó? Pues esto Aquí en la parte De las molduras De las puertas Vamos a detallarlas Vamos a pintarlas Y le vamos a hacer Su primera estética De cuatro pasos ¿Vale? Ya tiene seis meses Un poquito más Lo que me contaba El dueño Así que Está chula Está hermosa Hay que hacerle Su estética De este lado Nos llegó Un Mazdita 2018 Para Pues antes que nada Antes que otra cosa Pues lo más importante Es para el golpe Que trae aquí En la parte De la cajuela Vamos a pintar Este contornito Nada más A detallar Por dentro Por fuera Y nos pidió Pues que le ajustáramos Un poquito Las facias Pero miren Están rotas Entonces hay que Checar los ojillos Ajustarle Pues Pegarla Por así llamarlo ¿No? Y este Y ya montarla Igual la de adelante Vamos a trabajar Con eso De este lado El Mazda 21 Ya estamos Asentando Ya de forma General Para Para ir Enmascarando Pintar ¿No? Y quede Ya perfecto Ahí va trabajando La verdad Se ve bien Ya es cosa De detalle Y el Seat Se los muestro En un ratito Ya prácticamente Terminado ¿Vale muchachos? Ahorita los veo No se me vayan Bien muchachos Pues ya dándole fuego De este lado Ahora si Al Mazda 3 20 21 Y acá podemos ver Al maestro Chambelán Aventándose un vals Mientras tinta ¿No? Es cierto Ya le está aventando Su segunda mano De Transparente 8045 De Spice Este color Llevo un fondo Negro Muchachos ¿Vale? Después llevo Su color El cual realizamos En la marca Gen De Axalta De la línea De Cromax Es el nuevo producto Ahorita Que se está usando Y la verdad Es con Las nuevas tintas Con las que se puede Obtener este color De lo contrario Es muy complicado ¿Vale? Y Estábamos Revisando Si bien el color Está bastante Cercano Decidimos darle Un difuminado A la parte También De la puerta Delantera Aplicando Un transparente General Esto para Evitarnos Problemas Y esto se los Digo Muchachos Y no es Nada malo O sea La verdad Cuando utilizas Buenos productos Buenos materiales No pasa nada O sea Se va a ver Todo parejito Todo bonito Pero Se los menciono Porque Pues si lo tienen que hacer Pues háganlo Muchachos Háganlo Se van a evitar Broncas De querer tintar A corte Pues Solo por ser Necios ¿No? Aunque el color Este muy exacto Háganlo ¿Vale? Este es el consejo De hoy Así que ya terminó A aplicar Nuestra segunda mano Vamos a dejarle Su tiempo De Oreo Y A continuación Hemos aplicado Una tercera mano ¿Vale? Ahorita Bueno Un poquito más tarde Les muestro Ya como se ve Este campeón Ya que haya secado Un poquito Para que vean El acabado En bruto ¿Vale? Posteriormente Con el paso De los días Ya que lo dejemos secar Vamos a matizar Ya saben Para poder pulir Y alcanzar Ese brillo Que tanto Tanto nos gusta ¿Vale muchachos? Así que pues Ahí está Ahorita De tercera mano Y Finish Ya juevesito Muchachos Aquí en el taller Ya de este lado Cuando le fuego A la tiguancita Que les mostraba Ya se le aplicó Su fondito Ahorita se le está dando Una Una lijadita Se le va a aplicar Su color Y Y ya su transparente ¿Vale? Para que quede Secando Pues prácticamente Todo el día Y mañana Pues ya poderle Ir haciendo Su estética ¿Vale? A esta tiguancita Para que se vaya chula Ahí está trabajando ¿No? De este lado Abajito Tenemos La cajuelita De la Del Mazda Ya también Pues ya prácticamente Con su primario De rellena Y Le están ajustando Los ojillos ¿Vale? Ya ha traído Otras reparaciones ¿No? Le vamos a dar un retoquito De este lado Pues ya ajustó De este lado Igual Le están ajustando Los ojillos Lo que pasa es que Lo repararon Pues se las pusieron Ahora sí que ahí Como quedaron Y nos pidió Pues el cliente Que Que se ajustara Un poquito Mejor El tema De los De los ojillos ¿Vale? Ahorita estamos con eso Les voy a mostrar Al Kofi Aquí anda Kofi Saluda Saluda hermano El Mazdita Muchachos El Mazda Gris Que ayer Lo pintamos Ahorita ya está acá Secando ¿No? Al natural Ya de la parte Del frente Vean Que bonito se ve Podremos entregarlo Así sin pulir No es cierto De hecho todavía Nos falta pintar El alerón Pintar estas partes Todo esto se va a pintar A negro La parte de abajo Y como les platico El alerón Pero vaya De este lado Pues ya quedó Pintadito De la parte frontal Ahora sí que Lo más complicado La chambita Que le habían hecho Al cliente Pues no No de muy buena Forma Pues ya Ya quedó De este lado ¿Vale? Vamos a ir trabajando En este muñeco Y el que sí ya quedó Prácticamente listo Para entregar Es el Seat Vean Se los voy a mostrar Ya está Acá afuerita Ya este Más o menos A la una vienen Son Es mediodía Y ahí está Se los muestro Ya sin Descarapeladas Del Tema del removedor Ya está listo ¿Vale? Ya pulimos Repulimos Abrientamos Vaya Ya está Completamente listo Casi Casi Tres semanitas De trabajo Aunque prácticamente Pues una semana Pues fue De descanso ¿No? De descanso Total Que dejamos Que secara Como normalmente Lo hacemos Para después Ya poder matizar Y pulir Ahí está Se ve bien Bien bonito Muchachos ¿Qué les pareció? Lo único Que no se pintó Fue la parte Del toldo Así acordamos Con el cliente Porque está Pues en buen estado Pero pues Se le dio Su Su recorrida Su bañito General Y ahí quedó Bien Bien Bonito ¿Vale muchachos? Ahí quedó Blixtoe Dejen en los comentarios Muchachos Que les pareció Esta chamba A mi Me encantó Y ya por la tarde Muchachos Les muestro Un poquito Ya De los adelantos De este lado El Mazda 3 De la cajuelita Pues ya quedó Pintadito ¿Vale? Y ahí el trabajo De hojalatería Todo lo mordido Que estaba Solamente se pintó Esa parte Como acordamos Con Con el cliente ¿Vale? De este lado La tiguancita También ya quedó Pintadita La parte De las molduras Si se llaman Molduras Faldones ¿No? De las puertas No sé Si son Unas moldurotas Ja 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 Ya quedaron Pintaditas También bien chulas Ya saben Como siempre Y ya mañana Vamos a trabajar Con la estética De este Y No menos importante Muchachos La tracker Pues ya Prácticamente Estamos Fondeando Todos los detalles Que traía De De hojalatería ¿No? Por así llamarlo Detalles De nada Realmente grave Y aplicando El fondito ¿Vale? Se dan cuenta Esos manchones Un poquito más Intensos La parte del fondo De hecho de este lado La parte del Todo es lo que traía Que se había caído Una cubeta Nos dijo el cliente Ahí lleva Su Su fondito Igual acá En la parte De la Del Cofre La parte delantera Tenemos que lo más Fellón es del lado Derecho Del lado izquierdo Tiene uno que otro Todo trabajando Ya después De haber pintado La camioneta En sí Ya nos vamos a ir Con las partes En aluminio Que son pequeñas Y Algunas Cantoneras Que están Medio Golpeaditas También las vamos A trabajar ¿Vale? Para que quede chido La idea es Ahorita Colocar El fondo Checar Algunos detalles ¿Vale? Para irle Dando Al trabajo De pintura De la De la Tracker ¿Vale? Ahorita los vemos Cracks No se vayan Por favor Y ya de este lado Muchachos Matizando El Mazda 3 De todo el frente Todo lo que se pintó Este es el acabado Que buscamos Muchachos Totalmente Matizado Totalmente Mate Para que al momento Del pulido De las piezas Pues nos agarra Un brillo Muy muy Flegón Por ahí tenemos Algún video En la Lista de reproducción De tutoriales Masters De cómo Es que se elija Cuáles son los pasos A seguir Después de haber Pintado Una pieza De algún carro Cómo hay que matizar Para alcanzar Ese brillo Que tanto buscamos ¿Vale? Entonces ahí La llevamos con el Mazda Este ya Por la tarde Vamos a matizar Esa piecita Y de este lado Estamos dándole Fuego Al ataque ¿Vale? Ya Estamos Prácticamente Avanzados En el tema De la preparación ¿Vale? Entonces ya En un ratito Les muestro Un poquito De la chamba De esta camionetita ¿Vale muchachos? Ahorita les muestro Y lo prometido Es deuda muchachos Ya dándole fuego Ahora sí Se abre A la traquercita Ya 20-21 Muchachos Recalco el año Porque Pues es complicado Es raro Pintar un carrito Así pues prácticamente Nuevo Para el cliente Lo que pida Muchachos Y ya La estamos aplicando Ya su Estamos Culminando La segunda mano De pintura De base Color Pintura Gen De Axalta Chromax ¿Vale? Para que se la sepan Vamos a utilizar Transparente CC611 El Ultra ¿No? De Axalta Que nos gusta mucho Pues para Manitos de pintura Ya dándole fuego Muchachos Y para estos colores Va bastante bien Digamos que está entre Entre el Lo fino Y lo grueso Ahí está ¿Vale? Ni tan fino Ni tan grueso Da muy buen acabado Ya saben Su mezcla Por aquí la tenemos Miren Lleva Para que se la sepan Es 412 4 partes De producto Por uno De Su catalizador Y dos De reductor ¿Vale? Este es el reductor Que lleva Para que se la sepan También Ese es el kit Y así vamos a Trabajar este Esta nevecita ¿Vale? Muchachos Ya prácticamente Casi listo Ya nada más Vamos a aplicar Una tercera mano De base Lleva una de fondo Tres de base Y listo Y listo muchachos Ya su transparente Este producto Nuevo De Axalta La verdad es que Cubre súper bien La verdad es que Nos está sorprendiendo Su poder cubriente ¿Vale? Nos está gustando Entonces Ahorita les muestro Un poquito más De esta chambita Y listo mis cracks Pues ya después De haberle aplicado Sus manos De Color Como les mostré Ahora si Ya estamos aplicando De manera general Muchachos Ya su Transparente Que les platiqué Este si Ya se aplica Prácticamente Pues de forma general A toda 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 la camioneta Pieza por pieza Como podemos ir viendo Mano tras mano Misachos ¿Vale? Y ya que vayan viendo Que tal va quedando Este muñeco ¿Vale? Y así Vamos aplicando Ya ahorita En un ratito Porque les voy a mostrar Ya De manera general Ya la camioneta Como queda Con su aplicación Nos vamos con tres manos Una briciada Dos húmedos ¿Vale? Para que vayan Checando Toda quedando Si es que vaya Agarrando un tono Bastante bonito En cuanto Al acabado ¿Vale? Y ahorita Les muestro ya El acabado final Ya Como se va a ver Esta muñequita Ya con su transparente ¿Vale? Ahorita les muestro Y listo muchachos Pues ya llegó El sabadito Les muestro Como Como quedó Por el momento La tracken Han quedado Bastante bonita Gran brillo ¿Vale? Ya ahorita Pues vamos a dejarla Secar La siguiente semana Vamos a trabajar Con Con algunas Cantoneras Algunas molduras Que están Un poco dañadas También la parte De las fascias Que vienen En color aluminio También se van a A pintar Y mientras Vamos a dejar Que seque Pues ahora Si que toda La camioneta Pero Ya quedó Que era la misión De esta semana Dejarla pintadita Y ya La siguiente semana Pues esos detalles Ya para empezar A matizar Y pulir Y dejar todo Todo listo ¿Va? De este lado El Mazda 3 Ya empezaron A pulir La parte De la cajuelita Que se Que se pintó Y este Y ya quedaron Super bien Quedaron bien Las este Ya las guías Vale Ya todo Perfecto Va Y de este lado Igual Ya ahorita Pues le van a dar Su Su lavadita Ya Ahí Terminar la parte De la cajuela Ya para Para poder Entregar De este lado El Mazda 3 Pues tenemos La misión De De A ver si Alcanzamos A entregar Hoy Ya está Este Matizado Ya la parte Negra La parte Gris Creo que ya No les mostré Ayer se pintó Esta parte Lo Negrito Y también La parte Del alerón También se pintó Lo negrito Y ahorita Pues ya Matizamos Vale Ya le dieron Una descontaminada Acá para Para darle Una enceradita Al final Entonces pues Ojalá Ojalá Ya lo podamos Entregar Ya les estaré Mostrando A ver si Si se logró O no se logró Vale Pero Pues ahí está Ya matizadito Y el que ya dejamos Terminado De hecho ya está Acá Afuerita Es la La T1 La T1 Masters 2022 Ya está Miren Con su trabajo De estética La verdad Es que Camioneta Nueva Una estética Realmente Utilizamos Pulimentos De alto Brillo De corte Alto Casi no Pues por el tema De que está Prácticamente Nueva Entonces No está Está muy poco Rayada Vale Pero ahí está La T1 Bien bien Bonita Y con la reparación Y pintura De sus Molduras De las puertas Las partes De abajo De las puertas Ya también Ya quedó Abrillantadito Pulidito Lista Para entregar Muchachos Va Y por allá Tenemos ese Rillito Estacionado Ya vamos a empezarlo A trabajar Tal vez más tarde O al lunes Eh Tiene algunos detallitos Ya se los iré mostrando Pero bueno Pues ahí está Esta Tiguancita En un ratito Les muestro Eh Espero yo El Mazda 3 Terminado Vale No se vaya Y bien Masters Lo prometido Es deuda Terminado ya El Mazda 3 Era el objetivo De la semana Entregarlo El día de hoy Y recapitulamos Un poquito De lo que le realizamos Al coche Se detalló Y se pintó La parte del cofre Salpicaderas Facia delantera Bigote Eh Las molduras Que venían A otro color Al color original Bueno Se fueron pintaditas A negro La parte de abajo Igual A negro La parte del spoiler Eh Las puertas delanteras Eh También se repintaron Para poder realizar Un esfumo Un difuminado La parte del alerón También ya A su negro Gloss Ahí quedó Bastante chido Se descontaminó Se le aplicó Eh Una cerita Y ese es el trabajo En general Del Mazda 3 Vale Espero que les Que les guste A nuestro cliente Pues si le gustó Creo Creo Así que Ahí está Ya saben Dejad Dejad En sus comentarios Ahí Pues cualquier Duda Que tengan Igual Si quieren Presupuestar Lo pueden hacer Por acá Ando muchachos Así que pues Nos vamos Con este Bonito Mazda Ya saben Suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Para cotizaciones Aquí abajito En la cajita De descripción En la cajita Perdón De descripción Ahí están Todos los datos Para cotizaciones Y pues nada Muchachos Que pasen bonito Fin de semana Nos vemos Con este muñeco Abrazo